Y seguimos conquistando corazones en Bolivia, Perú, Chile, Brasil y toda Argentina Con estudios, yo la dios y, de yo y la rico Definitivamente, que es parte de nuestros corazones Somos príncipes del escenario Una vueltacita a Gaby, esa vueltacita a Gaby, una vueltacita a Gaby Elegancia, juventud y belleza Te lo dice, el pechazo Polonuras El amor es tan becha cuando se amará El amor es tan hermoso cuando se amará Por eso, amor, quiero una familia Y vivir contigo para siempre Quiero vivir a tu lado para siempre Quiero vivir a tu lado y ser muy feliz Quiero vivir a tu lado para siempre Quiero vivir a tu lado y ser muy feliz Eres todo lo que pedía Lo que tanto esperaba Lo que sueños buscaba Y en ti descubrí Te amo Te amo Así es, Gaby Así es, Gaby Nadie escoge su amor Nadie el momento Ni el sitio Ni la edad Ni la persona Seguimos cantando Seguimos conquistando corazones Producción Con la voz de Princesita Gaby A tomar Producciones Buenos Aires, Argentina El amor es tan becha cuando se amará El amor es tan hermoso cuando se amará Por eso, amor, quiero una familia Y vivir contigo para siempre Quiero vivir a tu lado para siempre Quiero vivir a tu lado y ser muy feliz Quiero vivir a tu lado para siempre Quiero vivir a tu lado y ser muy feliz Buenos Aires, Argentina Las poderosas molinadas Unión saliteña Y fanáticos del folclor No hay más Quiero vivir a tu lado para siempre Quiero vivir a tu lado y ser muy feliz Quiero vivir a tu lado para siempre Quiero vivir a tu lado y ser muy feliz Que sigan bailando, que sigan dos años Todos los hermanos de Brasil, Argentina, Perú, Bolivia Eso, eso, eso sí, eso, eso, eso sí Somos los príncipes del escenario Elegancia, calidad Chibolitos